La ventanilla del programa de pensiones para adultos mayores, conocido anteriormente como 65 y más, ya está funcionando nuevamente en Tepatitlán, en sus nuevas instalaciones en Plaza Galerías. Actualmente solo se realiza pruebas de supervivencia e información. Mira, estamos realizando las pruebas de supervivencia este mes de enero, febrero. Para todos los adultos que no alcanzaron a hacer su prueba de vida, también estamos haciendo aclaraciones, alguna duda que tengan, nos encontramos en Plaza Galerías, tenemos un horario de 9 a 6 de lunes a viernes, estamos exactamente enfrente del local de Zagarpa. Sabes, también nos comentan que en febrero van a comenzar las inscripciones para los adultos. Hay otra que nos dijeron que posiblemente entran los pensionados, entonces estaríamos avisando por medio de misas, por ustedes, pues para que estén al pendiente. El nuevo espacio, aunque más pequeño, cuenta con mejores condiciones en infraestructura para atender a los adultos mayores que a diario se dan cita para tramitar o completar algún requisito del programa. Será el próximo mes cuando inician los trámites para los nuevos solicitantes. No, nos tienen dicho que comenzamos en febrero. Igual, hasta ahorita tenemos dicho que van a necesitar lo mismo que el año pasado, que es su credencial de lector en original y copia, su CUR y su comprobante de domicilio el más reciente y pues tener los 65 años cumplidos. La promotora del programa hace referencia a los documentos necesarios para las personas que acudan a realizar la prueba de vida. Su credencial de lector en original que esté vigente, copia de la credencial y la tarjeta del banco. Debido al cambio de tarjetas o por falta de prueba de vida, algunos beneficiados con el apoyo no han podido cobrar en los cajeros automáticos. Cuando no se presentan a la prueba de vida, no les llega el apoyo. Hay que presentarse a firmar y ya con ese medio, mediante eso, ya les vuelve a regresar su dinero. A las personas que se les hizo cambio de tarjeta no les está llegando su apoyo. Por lo pronto, ahorita estamos necesitando una copia de su credencial de lector para nosotros checar ese detallito. Recuerde, las nuevas instalaciones del programa federal Pensión para Adultos Mayores están en la Plaza Galerías de Tepatitlán, en el local 20, frente a Zagarpa. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.